Despejan como pueden, al rebote le queda Martirena, abrió la cancha para Fabricio Díaz que acomoda, cambió de frente, golpe de cabeza, el segundo palo, le quedó el disparo, ¡Gol! ¡Lemos! ¡Gol! ¡Amarga Becumio! ¡Gol! De Liverpool, Lucas Lemos, ganó en el segundo palo, un envío de Fabricio Díaz cruzando la trayectoria de la pelota, ganaron por arriba en el segundo palo, y ahí acumulado, arropado por su gente, lo festeja Lemos, que infló el ángulo superior izquierdo de la rea, que esta crea menos la pudo sacar, sacó todas en la tarderoche del Palermo, pero Lemos le da la victoria en la hora, gana el Liverpool, se trepa bien alto en la tabla el equipo de Bava, Lemos y el gol, pasa a ganar Liverpool 1-0. La jugada parte de un cambio de frente extraordinario de Fabricio Díaz, aparece después para bajarla, Thiago Vecino, el cambio de frente es de Martirena, y adentro del área Lemos la recoge de primera, la colgó del ángulo, hizo rozar el balón en el horizontal, baja y toca la red, golón de Liverpool que mereció ganarlo. ¡Golazo! ¡Dicolorón! ¡Golazo!